muy buenas a todos gente bienvenidos de nuevo al canal como están esperamos que estén todos bien digo esperamos porque al otro lado volvemos a tener a nuestro amigo y hermano Javi y bueno darles la bienvenida a otro capítulo más de este let's play de resident evil 2 remake esperamos tanto Javi como yo que disfruten y nada vamos allá vamos a continuar precisamente donde dejamos pero antes quiero a ver si conseguimos munición y quiero volver a la parte de abajo a ver si lo consigo porque me acuerdo una puerta donde voy a cruzar la llave así que nada os dejo con Javi mientras tanto pues me llego bienvenido a un nuevo villazo del canal de mi hermano del de su saga desde y nada a disfrutar del gameplay que seguro que nos tiene preparado un par de cositas bueno y nada vamos a ir hermano vamos a ver hermano si nos tiene me cago en su puta madre hija de puta me van a matar rápido tío no tengo vida estoy hecho volvo ya y están los putos leakers ahi voy a hacer lo que pueda porque otra cosa no puedo hacer están los putos leakers aquí por aquí no tenía que haber ido hostia ya está ahí no puedo hacer nada y no tengo balas de escopeta lógicamente toma a tomar por culo vale vale tranquilo tranquilo que tengo que volver es que no me acuerdo como era para volver para allá tío tengo que volver abajo oyes ese pitido toma otro trofeo del resident evil vamos 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 hostias y no tengo balas de escopeta lógicamente aquí por donde vamos a dar aquí vamos a dar aquí y aquí no podemos pasar todavía porque no tenemos el gato a ver si yendo por aquí puedo es que no me acuerdo tío vale ahora vamos a tener que estudiar bien porque roncalia parece vale dame un segundo voy al baño ya vengo vale 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 Gracias. Vale. El Atlético de Madrid y el club de Bilbao. El Bilbao no ficha extranjeros, ¿no? Y te puede dar una sorpresa, ¿tú qué sabes? Bueno, no fichas jugadores extranjeros. Entrenadores, sí. Joder, está el puto Likre aquí muerto, menos maga. El de Engolar, que está ahora. Engolar, que me he quedado en todo. ¿Cómo era para volver ahí abajo, tío? ¿Para volver ahí abajo por dónde era, tío? Que estoy hecho polvo, necesito vida. Y tengo que volver. Y me acuerdo la contraseña de aquí. D-C-M. Dame vida. Munición de magno. Dame lo que quieras. ¿Aquí dónde me llevas? Joder, tío. ¿Aquí me llevabas aquí? Mátame. Mátame ya, venga. Te escribí, gil***. Si mías me he quedado. Más language pie hay al hermano. Bueno, pero sigue el hijo. Ya no pude hacer nada. Me mató. Quédate a andar ¿Pero si? que era, voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa vale, a ver, vamos a calmar mi primero vamos a calmar vamos a calmar a ver por ahi no es a tirar fuera por aqui puede ser encender todo por aqui si lo veo mas factible que sea y es por aqui por aqui y aqui hay zombies tib un subida si pero creo que es por aqui confirmo la vida hermano yo confirmo que me voy corriendo pues no tengo mal no no es que mira esto es lo que hemos hablado hermano es por aqui no por aqui no es era por aqui por aqui si era un top vale corre 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 era por aqui joder que aqui había una puerta con la llave de pica entiendes y tengo que ir ahi abrir la puerta lo que pasa es que tengo una mala noticia lo que pasa es que tengo una mala noticia que aqui hay perros o los mateos o los mateos no me acuerdo si los mateos o no era por aqui aqui es yo pues hermano imagínate cuando el daycon que tienen hasta osos infectados era el daycon boy ahi vamos no me lo estes nombrando que tengo una gana de y en verdad le quedan dos meses sabes si no le quedan no es en abril es en abril todavía le queda a partir de mañana a partir de mañana si le quedan dos meses a partir de mañana pero es el 26 de abril dos días después dos meses después cumpliendo el plan bueno vale aqui hay que tener cuidadito porque no tengo vídeo no tengo nada chale pero bueno si van aqui eh es puto cona tomala por el culo tu cabecita de mierda turutututuruturuturuturuturutururutururuturuturuturub yetor oh coño me vas a hacer cazar no que hace gilipollas es que eres tonto ah claro es que no tengo el cuchillo el tonto soy yo ah ahora tengo que hacer una bala aqui para mastruir el puto muñequito de los cojones, no me queda munición, no me queda de nada, me la voy a guardar aquí por si acaso. Si se alpica anda, se alpica, ahhh, otra vez en peligro tío. No, de un macanazo no, pero sabes lo complicado que es aquí, el no tiene munición ni vida te fastidia y esto parece de la soja. Es que ese es el rollo, que al ser supervivencia tienes que jugar con eso, es la putada que un día una misión te quedas con tres balas y la lia. Eso es el problema, yo no tengo vida, la manivela la poquita. Eso es el rollo guapo, eso es el rollo guapo supervivencia hermano, que también a veces hay sitios que tienes que pasar por con sigilo, para tener que guardarlas, hay sitios que lo vas a tener que utilizar por cojones. un botiquino, algo tío, para curarme o un par de plantitas de maría o lo que tú quieras, pero dame algo. Si no pone con su alma, a mí ahora un zombie me muerde y estoy muerto. Vamos a ir por aquí, vamos a estudiar la situación. La situación estaba complicada. La situación. ¡Gang! ¡Séguro! 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 ¡Gang! ¡Séguro! ¡Muy! ¡Séguro! ¡Muy! ¡Séguro! ¡Séguro! Aquí no hay ni vida No hay ni nada No hay ni vida No hay nada de nada Pero zombies para tocar los huevos Si hay Joder Hermano el disco duro me diste el duro compuesto en Wharton Me mato El disco duro en Wharton si 60 pavos 1 tera pero esta de cojones Ah que el rollo es que es para los patineros los huevos chico Desde que pueda hermano ya me lo voy a lograr Joder Ahora tengo que volver a meter la puta contraseña ¿Han visto? Mira pongo aquí Una madera Que aquí nunca se sabe Aquí pongo otra Y tengo dos huequitos más libres ¿Han visto? Y aparcado Corre Leon Eso es lo que tienes que hacer antes Cojones Eso es No te dan una vida No te dan una mierda Mira por si me matan voy a guardar aquí Que estoy más cerca de donde iba Y sobrado Vale amigo Ahora volvemos aquí Porque ayer encontré una parte que se llama balcón Y no en tres Y no en tres No llegué a entrar Estuve mirando a ver Entonces claro Como me faltan varias llaves Mira voy a quitar No sé por qué no lo tengo Ah bueno Descartar Te hace mirar todo lo que es el sitio Para poder Claro tienes que Es que la comisaría esta es enorme Juntas todas las casas de la reolla Y ahí es la comisaría Vale Era aquí Era 6211 6212 6 2 Pone aquí, ¿cuánta gente ha terminado con los guardias de a 2 o a speeder, hermano? Yo los he terminado 2 Y tú lo sabes No, los he terminado 2 de los 3 Por eso es que he dicho yo, ¿Helipoigas? Pero también porque has tenido curros, hermano, si no yo lo hubiera acabado también No es para acá, que te voy a decir A tomar por culo, ahora tengo 4 guardias de escopeta, nada más Chacho, y aquí no tengo vida, ti Aquí es donde iba a dar, que no me acuerdo Un sitio que hace falta llave seguro, ¿ves? O sea, aquí no puedo entrar Aquí nos olvidamos, a tomar por culo Aquí no puedo entrar Por eso creo Joder, mayo, me volvieron a herir A ver si encuentro vidas por aquí Está complicada la cosa Chalen No, si es que duerme sin balas, hijo de puta Me da un cuchillo pero me deja sin balas, cabrón Esa es la negra, tío, tienes que, te fijo guardar balas y todo No, ya no tengo Cuando ya le falta son las misiones Chunga Si puedo ir por aquí Hombre, puedo ir La parte que yo decía, el balcón Venga Chima se nos rompe la escalera Dime 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 La cama, sí La cama la trae, Mary, Mary Ahora No Cosa La cama la consiguí un par de balitas Mejor eso que no tiene ninguno mire hierba y más zombies eso nos falta eso es un género aquí tú estás muerta que tú toma buchillago por si acaso por si las moscas mira esta zona no la había visto esta zona no la había visto pólvora vale tengo cuatro balas de... tres balas de esto que es? de nada esto que es? oh shit llave trebol vamos a pegar un guardadito que ya tenemos la llave trebol y tengo que ir vale esa parte ya sé dónde vamos a ir allá y como tengo que grabar red dea para nuestro canal y todo vamos a ir dirigirnos ahí se acabó amiguito por hoy la lluvia y todo gráficamente es un puto espectáculo jodido se vea aporte sísima ese es no yo tampoco lo creo Leon deja que venga Leon Leon deja que venga y lo esquiva no 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 tío no tío el Mr. X este no 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 corre 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 Corre, 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 ¡ah, voy a morir! ¡Corre hijo de puta! No 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 no, sale, 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 ay, no, no no no, por el otro lado, ¡cállate! No te rías, que estoy escuchando. es que va lo veas aquí no voy a ir ni a la puerta estoy acojonado no hace un broma vamos a intentarlo vale ahora a ver por dónde era ya sé por dónde tengo el rollo de película también tengo que usarlo ahí y como es ahí es aquí vete a tomar hijo de... no te tomas por culo corre ya me quitaste media vida cabrón ve hasta aquí ap3 dsm lo estoy oyendo tío pero no lo tengo que hacer hermano porque no va es peor claro juega tú no no yo no tú sabes que a mí el juego ese no me mola ah claro como no te mola es fácil abra vale estoy aquí es por aquí tengo que salir aquí y todo esto está aquí sí pero como está el puto liqueer ahí que va tío que va hermano una cosa así aprendido el cementerio está lleno de cobarde a tomar por culo si es verdad pero me va a coger liqueer tío estoy muy lento pero también también otro dicho más vale cobarde tío que va al intermo no sé cómo se hace no sé cómo se hace como lo mata a cuchillo me voy a reir no lo mames dimelo esto es por aquí para allá que hay leakers y todo el león hasta la próxima amigo no pues mira lo conseguí tomas por culo lo volví a conseguir entre aquí eso no me das vida no me das bala no me das nada una granada un gas el gato jodido no me das malo 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 esto es más para el colo y me largo de aquí como pueda y me van a matar por la marina me vas a coger a tomar pa que paso no que me cogió el hijoputa y no me lo esperaba el cabrón esto también lo complicado es que no tengo vida no tengo y tengo que ir aquí está puerta del corazón sala de observación espérate que a lo mejor me sale rentable ir aquí puerta del trébol pero claro para eso tendría que hacer todo esto ir por aquí por aquí sale la presa y aquí lo voy a intentar a tomar por culo si sale sale si no sale también aquí no te dan una hierba tengo que dar toda la vuelta aquí aquí está la oficina de los stars que no me aparezca aquí tío por favor si es que la gente ya no tiene ver rubia, colagenada y posturita del mundo de color hoy en el año la gente quiere con el sexo con los miedos se hacía con los miedos aaaah se hacía con los miedos hijo de puta chayo Mira hasta este chayo mira todo mira mi padre chayo pues te ha jugado con dos cojones que te aparezca a este me cago en su puta madre mirad ni la roca ni la roca muchacho voy a morir no tengo ni vida ni bala me cago un 10 corre lio corre por favor por favor joder macho pero esas están aparte y ademas voy a arreglar un montón pues que luego está el montón que le caga pero esas están aparte y ademas estoy diciendo que yo creo que me gusta el tono e inteligente que yo tampoco lo hago pero me gusta osea no 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 cariño una tía tonta era Alicia que estaba por la que no se lucía pero era tonta y luego está Lucía que tambien estaba por la que no mira tomo por culo lo dejo aqui el capitulo jaja 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 jaja